calle las camellias con andrés reyes son más de las 8 de la mañana y nuestras cámaras de seguridad captan el preciso instante en que un estacionamiento para personas con discapacidad es utilizado por esta camioneta gris cuya conductora sin ninguna discapacidad desciende con sus bolsas de compras y se retira como si nada es exactamente en este lugar donde el vehículo se estaciona sin considerar que existen dos claras señalizaciones una en el letrero y otra en la pista inmediatamente nuestra grúa llegó hasta el punto para trasladar el vehículo al depósito municipal nuestros agentes de tránsito sancionaron la grave infracción con una multa equivalente a 210 soles bajo el lema ponte en mi lugar no en mi sitio en san isidro velamos por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad